Hola, amigos de Español Real. Bienvenidos a este nuevo video, a este nuevo y último video del 2017. Soy Martín de Español Real y he decidido realizar este video en vivo para desearles un feliz año nuevo. Este video lo estoy haciendo en directo desde Lima, Perú. En este momento me encuentro aquí en la capital peruana. Estoy trabajando en un nuevo proyecto para ustedes, para ayudarles a hablar español de manera auténtica y divertida. Así que el objetivo de este video es contarte un poco lo que se viene en este nuevo año y desde luego saludarte, saludarlos por el nuevo año que se viene, que se aproxima y que en algunas partes del mundo ya llegó. Bueno, en primer lugar voy a estar realizando más videos en directo con frases, expresiones en diferentes partes del mundo. Así que esa es la gran novedad. Voy a comenzar los viajes reales, los viajes con español real. Voy a enseñarte distintos lugares del mundo y siempre para ayudarte a mejorar tu español, para aprender a hablar español. Bueno, amigos, amigas, en cualquier parte del mundo en donde te encuentres, espero que pases un lindo año. Espero que este año 2017 haya sido de mucho provecho para ti. Espero que tus objetivos, tus deseos, tus sueños, tus metas se hayan cumplido, que tus sueños se hayan hecho realidad. Y también quiero agradecerles por su fidelidad, por seguirme, por ser parte de la familia español real. Así que sin más, los invito a seguir conectados, a compartir todo en español real, ya que de este modo vamos a crecer mucho más en el próximo año. Bueno, les deseo una excelente noche vieja, espero que la pasen muy bien en familia, y nos vemos en un próximo episodio, seguramente en el 2018. Saludos, Elle, y un feliz año nuevo a cada uno de ustedes. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!